Señoría, la Armada estaba ahí cumpliendo órdenes en su condición legal de agente de la autoridad, para que se vaya enterando. Ejercía las funciones que tiene atribuidas por la ley y por los convenios internacionales suscritos por España. Greenpeace fue instada en repetidas ocasiones y durante horas a respetar la zona de exclusión. No solo ignoró estas advertencias, sino que intentó abordar por la fuerza del buque de prospecciones intento que ha reconocido. En cuanto a la proporcionalidad, las lanchas de Greenpeace eran de tamaño y características similares, incluso mayores y más potentes que las dos que arrió el BAM Relámpago. En cuanto al incidente de la caída a la mar del activista italiano, le diré que, aunque su señoría lo sepa ya, fue rescatada, atendida y evacuada por la Armada Española. Lo que agradeció expresamente el patrón del embarcador de Greenpeace. Así que, señoría, me temo que entre demagogia y defensa del Estado de Derecho ha elegido usted una vez más la primera. Sin darse cuenta que su actitud supone, ahora que es usted candidata allí, una falta de respeto al pueblo canario, a la Armada y al derecho interno internacional que ampara las actuaciones del Gobierno.